hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarnada salcedo identitar autista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo tauro mi queridísimo tauro ya sabes vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos centramos como siempre en el tema sentimental vamos a ir comenzando perdóname la voz tauro estoy muy resfriada pero aquí estoy sin falta vamos a seguir a empezar vamos a empezar tauro comenzamos con el trabajo vamos a ver tienes un lío en la cabeza tauro tienes una confusión no sabes muy bien que vas a hacer tauro vas a cambiar dice vas a realizar un cambio vas a te vas a cambiar algo dentro del trabajo o algo por el estilo los tauro o va a cambiar algo dentro del trabajo pero que es positivo para ti esto lo quiero dejar claro tauro que no estáis trabajando dice hay una noticia muy esperada vale que llega a tu vida que habla de un trabajo que de que más adelante tú tendrás en tu mano la decisión la oportunidad de cambiar pero de momento sale en esta noticia que tú entrarás a trabajar y luego más adelante tú ya si quieres cambias o no cambias y si te digo esto porque es por lo que me transmiten a mí en las cartas tauro que tenéis un negocio no sabes si merece la pena seguir con algo o no dentro de tu negocio los cambios ahora no son buenos dentro de tu negocio vale por lo menos así lo veo yo bien pero esto ya tauro es una decisión que tienes que tomar tú entonces yo te diría que mantuvieras la calma hasta ver las cosas más claras vamos a seguir seguimos seguimos tauro con tu economía crees que hay algo que no se va a solucionar en cuanto a tu economía se refiere esto es lo que tú piensas dice pero a lo largo de a lo largo del mes de marzo finales de marzo aproximadamente incluso principios de abril pero bueno en marzo como que tú ya tienes esta noticia dice ves algo solucionado y es un triunfo para ti en cuanto a tu economía vamos a seguir seguimos seguimos mi queridísimo tauro ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a comenzar con los tauro que estáis solteros tauro que estáis solteros posibilidad de que se vuelva a acercar una persona del pasado que está aquí como mirándote mucho tauro dice esta persona del pasado y se te envuelve te envuelve como que te lo entorpece todo y te dejas llevar hay cierta debilidad con esta persona bien esto ya es cosa tuya si tú le abres la puerta a esta persona o no se la abres pero si dicen que tengas mucho cuidado porque esta persona te envuelve bastante vamos a ver qué más vamos a ver qué más tauro si sólo es esta persona la que aparece o salen más personas en tu vida bien tauro mira como te he dicho en primer lugar es una la primera persona que aparece es una persona del pasado dice estarás un tiempo estancado o estancada estancado o estancada tampoco quiere decir bueno tampoco eso pero bueno parece ser que tú vas a vivir una una segunda etapa con esta persona y aquí si quiero hacer hincapié en que no tiene por qué ser una persona que con la cual tú hayas tenido una relación seria bien que puede ser una persona con la que hayas tonteado perfectamente aquí si dicen que esta historia en cierto modo la vas a vivir hasta que en un futuro se te cruza otra persona en el camino así lo dicen las cartas no lo digo yo sentirás que no avanza del todo esta historia con la persona del pasado y en un futuro se te cruzaría otra persona en el camino y tú tomarías ciertas decisiones vamos a seguir seguimos seguimos mi queridísimo tauro que estáis solteros vas a estar un tiempo considerable con esta persona vas a estar un tiempo considerable con esta persona pero también tengo que decir en este caso que esto puede ser una persona que ya conoces no te lo tomes como que es es que luego pasa lo que pasa lo tomáis como que es un ex o una ex y no tiene por qué creo que tú no vas a amar de la misma forma no no vas a sentir realmente lo que se tiene que sentir en una relación y esto claro pues te darás cuenta a lo largo del tiempo conforme vaya avanzando la relación claro por eso decía en la otra tirada es que vas a sentir que no avanza claro que no avanza si tú no vas a sentir lo mismo no puede avanzar no es esa ese amor tan pleno no o sea a lo mejor la otra persona va a sentir más pero tú vas a sentir menos o lo vas a vivir de otra forma vamos a ver claro aquí aquí lo que dicen las cartas que sí que la otra parte la otra parte si si quedará un compromiso si quedará algo más tú estarás ahí a tu forma a tu manera pero te sentirás atrapado o atrapada agobiado o agobiada en esta en esta historia a lo largo del tiempo bien tauro ya me contaréis vamos a seguir tauro solteros no te me vayas que te voy a dar tu mensaje especial del amor vamos a seguir con los tauro que estáis casados los que estáis en convivencia y tauro que estáis de novios casados en convivencia y novios se llegará a la plenitud finalmente en esta relación se llegará a la plenitud pero ahora mismo nos falta algo falta algo en esta relación o uno de los dos lo siéntase que algo nos falta vamos a ver qué más vamos a ver qué más necesitas ver un cambio rotundo en tu vida en tu relación en tu alrededor bueno bueno tauro mira casados en convivencia y novios el tema de este estancamiento que vosotros sentís en la relación madre mía que resfriado tengo por dios perdón el tema de sentirse tan estancado no dice esto se puede alargar en el tiempo lo primero que hay que aclararse es lo que siente uno que es lo que siente si de verdad quieres esos cambios porque sientes o si de verdad quieres esos cambios para tu beneficio para tu bienestar para que tu zona de confort no se vea alterada esto es lo primero que hay que saber qué es realmente lo que se siente y hasta qué punto merece la pena que se den esos cambios porque yo veo también dudas en las emociones y en los sentimientos vamos a ver qué más vamos a ver qué más vamos a ver qué más mi queridísimo tauro casados en convivencia y novios qué queréis estar con la persona o encontrar vuestra calma por otro lado esto es lo que hay que ver esto es lo que hay que trabajar y esto es lo que hay que preguntarse a uno mismo y después tomar una decisión si de verdad te merece la pena esos cambios si quieres seguir si no quieres seguir si quieres qué es lo que quieres porque tampoco tampoco te planteas una separación como tal tampoco yo no veo eso tampoco pero yo sí veo que tú necesitas cambios sin saber si de verdad tienes un sentimiento pleno o no o tú o tu pareja Tauro uno de los dos vamos a seguir seguimos Tauro casados en convivencia y novios igualmente estos cambios que tú provoques llegarán o sea sale clarísimamente que son cambios que van a llegar bien pero sientes que te lo han puesto muy difícil a lo largo de la relación estás como como tirando de hemeroteca a lo largo de tu vida recordando muchas cosas y sintiendo así como que que te lo han puesto muy difícil que te han cohibido en algo que tu relación no ha sido lo que tú esperabas que fuera todo esto son sentimientos pensamientos negativos Tauro pero también te digo que estos cambios que tú pides te digo que están que salen son cambios positivos pero que tú te plantees de cara futuro que es de verdad lo que tú quieres si es de verdad lo que tú necesitas si tú te conformas con esa zona de confort y que en un futuro pues si viene otro alto y bajo lo afrontas es que eso lo tienes que ver tú dicen que hay que hay que dejar en este aislamiento que tenemos lo tenemos que dejar a un lado es muy importante para que las cosas fluyan en la relación es muy importante vale entonces para muchos de vosotros veo eso como que este aislamiento emocional que tenéis os está alejando cada día más de la pareja pero tampoco llegáis a una conclusión de que verdaderamente lo que tú necesitas o que es lo que quieres vamos a seguir seguimos Tauro con tu mensaje especial del amor hay ciertos actos a lo largo de la vida que nos ponen todos los actos nos ponen en un lugar o en otro dependiendo qué aquí te dicen no pienses que porque tú tengas que porque tú pases por una etapa de tu vida confusa no pienses que es como como un complot en contra tuya como que el universo esto te lo ha puesto a ti como como un complot no no lo pienses así porque esta etapa negativa distorsionada en tu vida dice te va a llevar a cosas buenas te va a llevar a cosas buenas o sea como que esta etapa que tú hayas pasado o que vayas a pasar dice te va a llevar a algo bueno en tu vida bien vamos a seguir seguimos seguimos Tauro con tu salud no te me vayas que te voy a dar otro mensaje Tauro y tu salud mujeres Tauro los ovarios y el útero le tenéis que prestar atención y otros de vosotros lo dice habéis estado un poco con problemitas de estómago y demás pero que sale mejoría en este aspecto como siempre te digo Tauro ya sabes que que no soy médico seguimos con tu mensaje general vamos a ver Tauro y tu mensaje general mira lo que tienes a tu alrededor mira lo que has formado mira la mira la gente que tienes la gente la que te rodea la que te quiere lo que dice porque te hará ver las cosas de otra forma te hará ver las cosas de otra forma muy importante Tauro te voy a dar un número el número 10 para esta semana lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti mi queridísimo Tauro que decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada perdón y no olvides activar la campanita muy importante Tauro te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo